Si logro escapar de la chica, te suscribes. A veces pienso, pero soy Nirohan, ey, el rayo tierno, me tomo un aderal, jugando lento, me voy a acelerar, no, si no hay gato, andas porro, atagando, si la saco, me arrebato, ando, a ti lo mato. Puro, bueno, rato, yo soy chato, bueno, tanto, me ha saltado, me ha sustido, yo le tiro un recargo. Tengo manos de un miseria y tengo falta de criterio, le pegué a tu hermanito porque él es un sapo. Tiene fuerza, me diga, fuerte, ella me lo está, tengo ataque, le voy a ingresar, yo le tiro un recargo.